Buenos días a todos. Hoy es un día especial por dos vertientes, o incluso por tres. Por una, por las desgracias de la vida que pasa. Al fin y al cabo todos somos seres vivos y el día llega y no te esperas. Y cuando hay personas importantes dentro de tu círculo, dentro de tu filosofía de vida que se van, pues se te apena el corazón. Por otro lado, los que somos andaluces es otro día de fiesta, el día 28 de la Andalucía. Y por otro lado, es un placer estar, tal día como hoy, presentando un ciclo de flamenco que intenta salirse de esa línea comercial habitual que existe hoy en día. Intenta salirse del típico al hispano, de la confusión, más que de la fusión, de la confusión que también hay. Intenta salirse de las modas, del pan y circo que impera en la actualidad. Este ciclo está hecho desde el alma, desde las pasiones, desde la sangre en la boca. Este ciclo está realizado con tres amigos que se juntan. Nos juntamos y decimos, esto no puede ser así, hay que hacer algo en el flamenco. Hay que hacer algo en el flamenco para que esto se remueva, se remueva por dentro, desde las tripas. Por eso hemos empezado con el primer cante que hemos hecho, con lo más antiguo que tiene el flamenco, que son los cantes de fragua, como no existían en la guitarra. Porque son cantes que se están perdiendo porque no dan dinero. El flamenco siempre fue para minoría. Y estas salas dos que tenemos aquí, la suerte de tener en el Fernán Gómez, en el Teatro de la Villa, hace posible que el flamenco vuelva a ser para minorías. Vuelva a ser cara a cara. Vuelva a ser acto ceremonial. Vuelva a ver común unión entre el que hace y el que mira. Vuelva a ver intercambio de energía. Y vuelva a ver alimento para el alma. Que es, al fin y al cabo, la filosofía flamenca.